¡No me vas a pasar, por favor! ¡No me vas a pasar, por favor! ¡El computador tiene que estar funcionando, por favor! ¡Esto es un agua chica y mira ahí, por favor! ¡No estás, por favor! ¡Mansa cagadita! ¡Guadón! ¡Toma de un callampín! ¿Por qué no te lo tomas ahí, por favor? ¡Hasta cuando mire, se puede aguantar! ¡Guadón! ¡Mierda! ¡Guadón! Sí, el computador está bueno. La luz se había cortado nomás. ¿Y por qué no lo tomas ahí, por favor? ¡Ay, callampín! Para una pausa en tu agitada vida.